Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé yo que felicito que vienes tú Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé yo que felicito que vienes tú Tus andojos Tus andojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De tanto lloré por ti y ahora resulta que vienes tú Mi amor Como antes Con el pala apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé yo que felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien y sé yo que felicito que vienes tú Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa Tu mirada es muy curiosa cuando está sobre mí Hace mucho tiempo lo intentamos Y no se dio bien la cosa Pero novia no es esposa Porque esto es para ti Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Maluma, baby Desde los tiempos decimonados El panty palado Ya tomando dos coronas bien arrebatados Muchos paparazzi por todos lados Recuerda todo el cochineo en el amborrentado Tranquila, mira cómo es la vida Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida Y tranquila, respira igual Si la que yo tenga novia nueva Eso nada te quita Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Espera un poco, mamá Que yo te lo voy a caer, mamá Pero ya, ya, ya sabemos todo lo que va a pasar Y no me armes, lío, que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo Esperemos un año, tal vez dos o cuatro Pero en la que nega Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola te estima, se creció Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, cállate Perco, tráeme Pa' Romparte como ella, voy a enseñarte Ma' Todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, cállate Perco, tráeme Pa' Romparte como ella, voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ma' Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo histori con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me liste Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecara con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana ¿Qué? Baby, si quieres mejor Ven, Kiley, perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, Kiley, perco, tráeme pa' Romparte como ella, voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras La L X4, baby Sinfónico Vecían en los controles White Live Elia Dime si Llama ¿Qué? Vecían en los controles Vecían en los controles Y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.